Hola chicos, buenos días. Yo soy la Miss Edith y como siempre vamos a continuar con nuestras clases. Bueno chicos, el día de hoy vamos a trabajar el curso de Ciencia y Ambiente. Y como ya estábamos trabajando los sistemas, vamos a continuar con otros sistemas, ¿sí? Para saber cómo es el funcionamiento de nuestros órganos. Bueno chicos, primero vamos a empezar con una canción para poder saber qué tema vamos a trabajar el día de hoy. ¿Ya? A ver, atentos. Y la canción dice así. Los alimentos, los alimentos, qué ricos son, qué ricos son. Tienen vitaminas, tienen proteínas para crecer. Ser robusto y sano y no quedarme como un enano, chiquito, gordito y barrigón. Muy bien chicos, ¿de qué trataba la canción? Sobre los alimentos, ¿verdad? Y chicos, ¿ustedes saben por dónde entran los alimentos? ¿A dónde se van? ¿O qué pasa con los alimentos? No, ¿verdad? No sabemos. Yo les voy a explicar, ¿ya chicos? Entonces, el día de hoy chicos vamos a hablar acerca del sistema digestivo, del proceso de los alimentos. ¿Sí chicos? Entonces, miren esta imagen, acá hay un niñito, ¿verdad? Y se está observando sus órganos internos. Estos órganos internos tratan sobre la función o el proceso de los alimentos. ¿Ya chicos? Miren chicos, aquí tengo una manzana. ¿Ya? Recuerden, los alimentos siempre van a ingresar por la boca. Aquí está la boca. ¿Ya? En la boca chicos, mi manzana, ¿qué vamos a hacer con la manzana? Vamos a empezar a masticarla. ¿Cómo se mastica? Mmm, 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 mmm. Se mueve la boca. Y cuando movemos la boca, ¿qué está haciendo función? Mis dientes, chicos. La manzana está siendo aplastada por mis dientes. Mis dientes las están triturando, ¿verdad chicos? Luego de que las manzanas están triturando y con la ayuda de la lengua y la saliva, la manzana ya no va a ser manzana. Si no, se va a convertir en una masita, ¿ya? Se va a convertir en una masita. ¿Por qué? Porque mis dientes ya lo aplastaron, ya lo trituraron, ya se combinó gracias a la saliva, ¿ya chicos? Luego de que la manzana o los alimentos se convierten en masita, van a bajar por este tubito. Miren, van a bajar por este tubito. Y luego de que bajan por este tubito, se van a ir a este lado de aquí. Este lado de aquí, esta bolsa amarilla, es el estómago, chicos. En el estómago, chicos, es el proceso del sistema digestivo, ¿ya? En el estómago, los alimentos se van a mezclar, chicos. Y al mezclarse, van a formar un bolo alimenticio, ¿ya chicos? Que al formar el bolo alimenticio, ¿qué va a pasar? Estos alimentos, con ayuda del hígado, esta partecita de acá marroncita, y acá esta partecita media naranjadita, es el páncreas. Con el hígado y el páncreas, se van a formar en alimentos nutritivos. Y se van a ir aquí, acá hay otro tubito. Que este tubito es el intestino delgado. En este intestino delgado, va a seguir haciendo la función, el proceso. Siempre va a ser con ayuda del hígado y del páncreas. Va a ser un proceso, y aquí los alimentos, o el bolo alimenticio, se va a convertir en nutrientes, chicos. ¿Y qué son los nutrientes? Las vitaminas, ¿ya chicos? Estas vitaminas, ¿qué van a pasar? Se va a esparcir por nuestra sangre. Y al esparcirse por nuestra sangre, se va a ir a recorrer por todo nuestro cuerpo. Para que nosotros podamos crecer más sanos y más fuertes. ¿Ya chicos? Entonces, en el intestino delgado, se van a procesar los alimentos que se van a convertir en nutrientes. Y estos nutrientes, ¿qué van a hacer? Se van a esparcir por todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Luego, chicos, los desechos, lo que no sirve de estos nutrientes, ¿qué va a pasar? Se van a ir por el intestino grueso, chicos. Por el intestino grueso, que es un tubo grueso. Y van a salir por el ano. ¿Y cómo van a salir por el ano? Porque por el ano salen los desechos. Lo que no sirve, lo que no le hace bien a nuestro cuerpo. Y va a salir en forma de heces. Cuando nosotros vamos a defecar al baño, van a salir en forma de heces por el ano. Se va a botar, se va a expulsar. ¿Por qué? Porque esos son desechos que le hacen daño a nuestro cuerpo. No nos va a ayudar en nada. Porque ya los nutrientes se han esparcido por todo nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Verdad, chicos? Muy bien. Eso, chicos, es el proceso del sistema digestivo. Es cuando los alimentos se trituran, se convierten en nutrientes y se esparce por nuestro cuerpo. Solo los nutrientes, los alimentos sanos. Pero los desechos se van a ir por nuestro ano en forma de heces. ¿Ya, chicos? Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado el tema del día de hoy. Y espero que me hayan entendido. La tarea de ustedes va a ser colorear el sistema digestivo, el proceso del sistema digestivo. ¿Ya, chicos? Muy bien, chicos. Nos vemos. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Chao, chao, chicos.